¡Suscríbete al canal! Las condiciones climatológicas complicaron el transcurso del día, pero esto no apilaron a los 37 pilotos que formaban la parrilla inaugural. Los entrenamientos se tuvieron que disputar con la pista mojada, con lo que se sustituyó la Super Pole por un segundo entrenamiento cronometrado. En esta primera cita, la Pole fue a parar a manos de Xavi Moliné, que se adjudicó el primer reloj cronos del año. Completaron la primera línea de parrilla Juan Manuel Ruiz y Eduardo Salvador. Todos los pilotos miraban al cielo esperando la llegada del Astro Rey, que hizo acto de presencia con fuerza secando la pista y dejando en óptimas condiciones el trazado para celebrar la carrera. Poco después de las 5 de la tarde, se apagaba el semáforo de salida en la primera prueba. Tras la primera curva, se mantenían las posiciones de parrilla de la primera, aunque Ruy Marto y Borja Gómez no tardaron en rebasar a Salvador. Poco después de las 5 de la tarde, se apagaba el semáforo de salida en la segunda, aunque Ruy Marto y Borja Gómez no tardaron en rebasar a Salvador. Mediada la carrera, Molinéz, que rodaba con un fuerte ritmo en cabeza, cometió un pequeño error saliéndose de pista, lo que le retrasó hasta la décima posición. Ruy se colocó en cabeza de carrera, seguido de cerca por Marto y Gómez, mientras Salvador peleaba con Mauro, que partía desde la tercera línea de parrilla. Por detrás, Nuno González luchaba con el debutante Malvino Ruiz, que lograría completar el podio de Superstock en su primera carrera. Ruy Marto y Borja Gómez no tardaron en rebasar a Salvador. Al final, un buen día de circuito a pesar de las complicaciones iniciales. Se augura un buen año con carreras muy disputadas y emocionantes. La siguiente prueba se disputará el 7 de mayo en el Mundialista Circuito de Cheste, donde se espera un lleno total de la parrilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!